Venganse aquí al chilito de puerco, miren Aquí con zoila, que se lo acaban de aventar Miren Miren que chulada Estos son mis meros moles Chilito de puerco Con costillita Como decía mi mamá, paz y descanse, ahí les van Una probadita Mi mamá se agarraba Agarraba la cuchara a mi mamá Y le daba una probadita a todas las fotos de mis hermanos Ándeles hijos, ándeles hijos, se ofrece y no han comido Ándeles, ándeles Así son todas las mamás yo creo Ahí está, miren Ya están calentando tortillas, nomás que zoila no quiso tortillar Y aquí hay masa Y ahí hay masa, dice, pero que le da huevo nada Ahí estamos mi gente Saludos a todos Y en cazuelas de barro Y en cazuelas de barro Y eran de las de mi mamá De las cazuelas de mi mamá Puras cazuelas de princess house Que princess house, ni que nada Miren aquí si la sazón Y si hubiera sido una leña Pues más